Recortando solo las partes en las que te mueres, claro, claro Pero lo de conseguir vida es un tema, porque normalmente las vidas se... Ah, mira, tengo que subir hasta aquí arriba Las vidas se consiguen fácilmente... ¿Dónde es? Ahí arriba, ¿no? Sí, pues tengo que ir ahí arriba Hostia, otra vez por aquí, tío Otra vez, me cae Tiene una cosa este juego, que cuando saltas en una plataforma Como que hace un saltito pa'lante cuando caes Aunque caigas en el punto correcto Hace como un saltito, ¿sabes? Y eso me pone de los nervios, porque no lo controlo aún Ni creo que lo controle nunca, pero bueno O sea, esto ha cambiado, ¿no? Aunque se va diferente Dos vidas, tú Ah, está abierto esto Tengo que ir por ahí, ¿vale? Voy a coger agua aquí Llenarme de agua Los niveles cambian constantemente con cada nuevo sol Pero... No muchísimo, ¿no? Ah, mira, tengo que irme ahí Y coger el propulsor En los yates estos Uy, uy, uy ¡No! Me caigo, me muero, me muero ¡Que me muero! ¡Salta! 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 No saltaba del agua, tío Este salto no lo hacía A ver Hay que conseguir Monedas Por aquí cerca habrá monedas Creo que no, tío Pues nos la jugamos, tío Que me costaba saltar desde aquí Directamente Me hará daño Seguramente me haga bastante daño, ¿no? Si me da una vez Ya me mata, tío Bueno, venga Nos la jugamos Ah, ojo Hay monedas aquí, tío Pues no he tenido suerte apenas, ¿sabes? Ya está Ubicación de las plataformas principalmente Lo que cambia ya Hostia, que tiene este ataque No ¿Por qué me he tirado? Hostia Espera Vale El puto alipuerto está Ah, vale Que saltando la hechazo Vale Ya entiendo Ya entiendo la mecánica de este Saltando la hechazo Y la cojo Easy piso Vale Vale Ahora se enfada Uy Ay, que me caigo Ay, que me caigo Joder De verdad Los controles son un poco Catastróficos en este juego La primera vez también hechafado los tentáculos Sí, sí Pero no me fijé No me fijé Manu No sabía que se quedaban parados Para chafárselos Otro sol Otro sol Otro sol ¡Yahoo!